En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo firmemente, Dios mío, que por razón de vuestra inmensidad estáis en todo lugar, que estáis aquí delante de mí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos, y afectos de mi alma, sin poderme esconder de vuestros divinos ojos. ¿Quién soy yo, Dios mío, delante de vos? ¡Ay, miserable de mí, que bien veo, soy un puro nada, y con todo me atrevo a ponerme en vuestra divina presencia! Perdonadme, Señor, el arrojo que nace de la suma necesidad que tengo de vos. Aquí vengo, como enfermo al médico, para que me sanéis, como pecador al santo, para que me santifiquéis, y como pobre, y mendigo al rico, para que me llenéis de vuestros divinos dones. Os adoro, Dios mío, con el mayor rendimiento, por mi único soberano Señor, confesando con toda verdad que no soy digno de estos inestimables beneficios. Os suplico, Dios mío, me deis gracia, para hacer fructuosamente esta meditación, para gloria vuestra, y bien de mi alma. Dadme santos conocimientos en el entendimiento, y fervorosos afectos en la voluntad. Dadme que deseche con diligencia las distracciones de cosas malas, e impertinentes, y que esté siempre atento a lo que debo considerar, haciendo que tome resoluciones prácticas de lo que más me importa. Y para este mismo fin os ruego a vos Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis estas gracias, para sacar mucho fruto de esta oración. Amén. La meditación del día, por el padre Ignacio del costado de Jesús, es, Jesucristo se despide de su bendita Madre. Durante todo el curso de su vida, Jesús había respetado y obedecido de manera especial a su bendita Madre, y nunca había faltado en lo más mínimo a sus deberes filiales, es, por tanto, natural suponer que, antes de entregarse a la muerte, diera una última prueba de su amor, despidiéndose de tan tierna Madre. Primero, considera el dolor indescriptible que experimentaron Jesús y María en el momento luctuoso de la separación. Jesús, el más afectuoso de los hijos de los hombres, se despide por última vez de su amada Madre, antes de separarse de ella para ir, no a vivir a una tierra lejana, sino a morir en medio de indecibles sufrimientos. ¿Qué dolor tan amargo experimentan ambos? María sabe que pronto contemplará a su hijo agonizando en una cruz, con su sagrado cuerpo destrozado, sangrante y cubierto de heridas. Oh, como palpita de angustia su corazón maternal, Madre mía amada, le dice Jesús, es preciso que te sometas a que yo me entregue a la muerte. Tal es la voluntad de mi Padre, y la redención de la humanidad sólo puede realizarse a costa de cada gota de la sangre de tu hijo. Ante estas dolorosas noticias, ¿qué lengua puede describir el martirio sufrido por el corazón virginal de María? Hubiera querido responder a estas palabras de su amado hijo, pero la intensidad de su dolor la priva de poder hacerlo. Jesús suspira, y el dolor que inflige al corazón de María es fuente de la más profunda angustia para el suyo. María se lamenta, y la necesidad de separarse de Jesús es la espada que inflige la herida más profunda en su alma. David lloró al ser separado de su amado amigo Jonatán, y lo, que lágrimas de amarga angustia y vivo dolor debió derramar María al abrazar por última vez a su único e inocente hijo a punto de entregarse a la muerte. ¿Qué aflicción habrá sentido Jesús al despedirse de la más tierna de las madres? ¡Oh sagrados corazones de Jesús y de María! No me atrevo a pedirte que comprendas la profundidad de tu dolor por esta separación, pero me atrevo a implorar la gracia de compadecerte y amarte, y a llorar mis pecados por los que tantas veces he expulsado a Jesús de mi corazón, he renunciado a su amor y he rechazado sus gracias. Segundo, considera la generosa ofrenda que María hace de su hijo para sufrir la muerte, y de sí misma para participar en sus sufrimientos. María es madre, y el corazón de una madre no puede naturalmente atreverse a despedir a un hijo a la muerte en medio de mil torturas por la salvación del hombre culpable. Pero el corazón de María es un corazón generoso, un corazón dispuesto a los sacrificios más dolorosos por amor a Dios y en favor de nosotros, sus hijos. Siente su alma atravesada por una afilada espada de dolor al verse en la necesidad de consentir que su amado hijo se entregue a la muerte. Ve que al perder a Jesús pierde a un hijo que es a la vez su padre, su Dios, su todo. Comprende cuán profundo es el mar de dolor en el que se sumirá su corazón materno a la vista de las innumerables heridas y de la muerte bárbara que esperan a su hijo, y de las que ella será testigo doliente. Y, sin embargo, María, llena de amor por mí, y de deseo de mi salvación, y ardiendo en caridad hacia Dios, que le exige este doloroso sacrificio, se eleva por encima de sí misma, se ofrece generosamente a sufrirlo todo, y aunque la pasión y muerte de Jesús serán para ella fuente de infinito dolor, de buen grado, y con todo su corazón, da su consentimiento, y, con más fortaleza de ánimo que la de un mártir, hace el sacrificio de su amado hijo. Ve, hijo mío, dice, ve a sufrir en la cruz, ve hasta la muerte, tal es la voluntad de tu Padre Celestial, y tal es también la mía. ¡Ojalá se me permitiera morir contigo! ¡Qué caridad muestra hacia mí esta tierna madre al someterse a la pérdida de su inocente hijo, para que yo me salve de la muerte eterna! ¡Qué fortaleza de ánimo demuestra al ofrecerse voluntariamente a soportar el martirio más doloroso para que yo me salve! ¡Cuánto debo a tu amor, mi querida madre! Pero, ¡oh, cuánto difiere mi conducta de la tuya, en lo que se refiere a la aceptación de los sufrimientos y al sacrificio de cualquier cosa por amor a mi Dios y por la salvación eterna de mi alma! Sé bien que ser cristiano y seguidor de Jesús implica la obligación de sufrir. Sé que si no hago ofrenda de mi corazón y de mis afectos no salvaré mi alma, y, sin embargo, no hay nada que desee más evitar que las ocasiones de sufrir con Jesús y de sacrificar mis inclinaciones corruptas por amor a Él. Madre mía, hazme participar de la fuerza y generosidad de tu Santísimo Corazón en todas las ocasiones en que tenga que hacer o sufrir algo para agradar a Dios y alcanzar la felicidad eterna. Tercero, considera la resignación de Jesús y de María a la voluntad divina. Cuando un hijo está a punto de morir, la luctuosa noticia es comunicada a la madre por sus amigos y parientes, pero aquí, el hijo que va a sufrir la muerte. La muerte de cruz da a conocer el mismo a María el doloroso hecho, y exige, además, que sea la misma María quien dé su consentimiento y permiso. El afecto maternal le sugiere que disuada a Jesús de dar tal paso, pero la resignación a la voluntad del Padre Eterno prevalece en su corazón doliente, y le hace exclamar, con heroica sumisión, aunque las lágrimas brotan rápidamente de sus ojos, me someto a la voluntad divina, consiento en que Jesús sufra la muerte. María consiente en ser privada de su amado Hijo, y en pasar el resto de sus días abrumada por la aflicción, porque es voluntad de Dios que coopere, con sus lágrimas y con los dolores de su dolorido corazón, en la gran obra de nuestra redención. ¿Cuándo aprenderemos también nosotros a sacrificarlo todo a la voluntad de Dios? Jesús deja ahora a María y parte para entregarse a su amarga pasión y a su ignominiosa muerte. Pero va de buena gana, porque es voluntad de su Padre que sufra y muera por nuestra salvación. ¡Oh, qué grande es el amor de Jesús por mí, y, de qué manera me resigno a la voluntad divina por amor a Jesús! ¡Cuántas son mis quejas y cuán frecuentes mis arranques de impaciencia, al verme obligado a someterme y resignarme a las disposiciones de la providencia! María se separa del objeto más querido de sus afectos, su Hijo amado, con la más heroica resignación, y tú aún no has desprendido tu corazón del mundo. Tal vez desees despedirte de él, como Jesús lo hizo de María, pero no hay semejanza entre tu posición y la suya, y el mundo continuará para siempre respondiendo que debes demorarte un poco más y disfrutar de algunos más de sus placeres. Si una vez intentas llegar a un acuerdo con el mundo, nunca te separarás de él. Dios te llama así. Dios te da a conocer su voluntad. No es su voluntad que ames al mundo, sino que te separes de él, toma, pues, la firme resolución de hacerlo, e, imitando a Jesús y a María, apresúrate a ejecutar la voluntad de Dios. El fruto Compasad a Jesús y a María en sus dolorosas pruebas. Llora tus pecados, que tanto dolor causaron a sus sagrados corazones. Imitad el sacrificio generoso de María, sacrificando todo vuestro ser a Jesús, dispuestos a sufrir cuanto los exija, por amor a él y en expiación de vuestros pecados. Conformaros en toda prueba a la voluntad de Dios, como Jesús y María, exclamando a menudo a nuestro Señor, con sumisión y humildad de corazón, hágase tu voluntad. EJEMPLO Los amantes de Jesucristo crucificado manifiestan su devoción y reverencia hacia el besando tiernamente el crucifijo, escuchando de buen grado discursos sobre sus sufrimientos y leyendo atentamente sobre ellos. Sor María Mínima, de Jesús de Nazaret, monja carmelita, que murió en olor de santidad en vetralla hacia el año 1831, acostumbraba, siendo aún niña, a dedicar con frecuencia algún tiempo a leer relatos de la pasión de Jesucristo, y tan grande era entonces su compasión por su Señor sufriente, que derramaba lágrimas en abundancia sobre lo que leía. Después que se hizo monja, no podía ni siquiera mirar un libro sobre la pasión, o cualquier cuadro o imagen de Jesús crucificado, sin conmoverse hasta el corazón y romper en un torrente de lágrimas. Besaba tiernamente el crucifijo y solía pasar mucho tiempo, con gran compunción de corazón, contemplando y abrazando a su Redentor clavado en la cruz. Os exhorto a que empecéis también vosotros a imitarla y a realizar prácticas devotas semejantes en honor de Cristo crucificado, y poco a poco veréis aumentar sensiblemente vuestro amor y devoción hacia Él. Oración final Os doy gracias, Dios mío, de la paciencia que vos habéis tenido, y merced que me habéis hecho en sufrirme en vuestra presencia en esta meditación, y aun en los buenos pensamientos, afectos y resoluciones que me habéis comunicado en ella, pues todo lo miro como venido de vos, de quien desciende todo bien. Os ofrezco, Señor, las resoluciones hechas en esta meditación en unión de los méritos de Jesucristo Señor nuestro, vuestro Hijo, para que así os sean agradables, y las preservéis de las asechanzas de los enemigos malignos. Os suplico, me deis gracia para poderlas en ejecución, y ser fiel en lo que he resuelto en vuestra presencia, para cuyo fin os suplico a vos, Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis esta gracia. Amén. Gracias por escuchar este audio. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva a ti su mirada y te conceda la paz.